Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al técnico de la Selección Nacional, Jorge Luis Pinto, de a conocer la lista de convocados para los partidos de la hexagonal ante Honduras, México y Panamá. Diego Brenes está en el Proyecto Gol y nos informa. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. Buenas tardes, Maynor. Buenas tardes a todos los amigos televidentes. Acá estamos en conferencia de prensa del técnico Jorge Luis Pinto. Vamos a repasar justamente la lista de convocados que se ha dado a conocer de 29 jugadores para los partidos eliminatorios, en este caso, ante Honduras, ante México y ante Panamá. Los convocados son los guardametas Keylor Navas, Patrick Pemirton y Lionel Moreira. Los defensas Cristian Gamboa, Carlos Johnson, Giancarlo González, Johnny Acosta, Michael Umaña, Roy Miller, Kendall Waston, Junior Díaz y Cristo Fermenezes. Los volantes llamados son Cristian Bolaños, Kenny Cunningham, Ariel Rodríguez, Celso Borges, Yelzin Tejeda, Keylor Soto, Esteban Granados, como una de las sorpresas, Michael Barrantes, Rodney Wallace y Diego Calvo. Mientras que los delanteros convocados son Brian Ruiz, Mauricio Castillo del Cartagines, que también es una de las sorpresas, Joel Campbell, Jairo Arrieta, Randall El Chiquibrenes, Álvaro Saborío y Víctor Núñez. Vamos a escuchar justamente las palabras del técnico Jorge Luis Pinto. Don Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en vivo para Telenoticias. Cuéntanos un poquito sobre las novedades. El caso de Víctor Núñez, de Esteban Granados y Mauricio Castillo, el mismo caso de Junior Díaz. ¿Qué les ha hecho aparecer en esta lista? Todos los cuatro han hecho méritos en sus clubes. Los hemos venido siguiendo. A Junior lo he venido viendo constantemente en el Mainz. Indudablemente que a Esteban y a Víctor los hemos visto en su club en finales, en todos los torneos. Después de su lesión, Víctor ha levantado bastante. Luis Mauricio conoce nuestro trabajo y lo conocemos a él. Y felizmente para él ha podido actuar en finales. Ha hecho cosas importantes. Su característica de juego siempre me ha gustado. Y espero que le pueda producir a la selección como lo hizo en sus momentos para el club que juega el cartaginense. Otra pregunta, Don Jorge. El caso de Brian Oviedo es la principal ausencia. ¿Qué hace que un jugador muy regular en la selección no esté hoy? El que desafortunadamente en los últimos cuatro meses ha jugado poco. Entonces no quiero que mañana uno de ustedes me diga, Provisor, pero este ha jugado o no ha jugado. Y este se ha jugado y ¿por qué tal el que no ha jugado? Entonces yo tengo que tener ese parámetro. Habíamos entendido la posición de Brian, nos ha rendido. Pero bueno, vendrán momentos futuros para él. Gracias a Don Jorge Luis Pinto, el técnico de la selección nacional. Lo hemos escuchado acá, entonces, en la convocatoria que ha hecho para los partidos eliminatorios del 7 de junio. En este caso, ante Honduras, del 11 ante la selección de México y del 18 frente a la selección de Panamá. La información que tenemos acá desde el proyecto Golminor, contiene usted con más información. Gracias, Diego, por la información.